Respeto a las instituciones, llamamos al respeto a los resultados. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Fíjense cómo se editan mis declaraciones. Conocer un resultado, hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. Ahí tienen ustedes nuestra exigencia. Le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Yo he planteado en 45 minutos, yo he planteado que todo nuestro pueblo haga sonar su olla, su cacerola, para allí drenar los comandos familiares frente a su casa, drenar. Eso es un mecanismo de expresión. Nosotros, esta lucha tiene que ser firme pero pacífica. No puede ser una lucha distinta. Nosotros nunca hemos tratado de alcanzar un resultado que no sea por vía a la votación popular. Todo lo que he logrado en política ha sido a través de ustedes, a través del voto popular. Estoy aquí hablándoles porque ustedes, millones de venezolanos, me han dado la confianza para poder estar aquí. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Y descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela, descárguela allí. Dele ahí duro. Usted le da allí y usted que se oiga en todo el mundo. Que se oiga, bueno, desde allá abajo al sur, como se oiga allá arriba. Que se oiga hasta, bueno, hasta lo más lejano, hasta la China. Se escuche el sentir de cada venezolano y de cada venezolano que ayer salió a votar pensando en el futuro. Fíjense, eso es dos partes de cómo se edita y cómo se trata de utilizar una declaración para cambiar completamente. Yo ya, a mí me ha tocado vivir en otras oportunidades, situaciones de este tipo. Cómo se edita, se corta, para tratar de tergiversar, para malponer una posición. Y ahí es donde yo quiero decirle a los señores del gobierno, ¿cuál es el miedo que ustedes tienen? ¿Cuál es el miedo a un proceso de auditoría? ¿Cuál es el miedo al sonido de la cacerola? ¿Cuál es el miedo a que los venezolanos reclamen y ejercen sus derechos? Yo estoy aquí para defender a los venezolanos. Yo estoy aquí para que los derechos de los venezolanos sean respetados. Ustedes han, durante las últimas horas, generado todo tipo de amenaza. Y ahí le quiero decir a Nicolás Maduro. Nicolás, tú sabes muy bien cuál es el espíritu que hay aquí en esta mesa. Un espíritu democrático, un espíritu de lucha, pacífica, un espíritu de que se conozca la verdad. Pero si aquí continúan las amenazas, la persecución, se lo digo clarito, no se equivoquen. Nosotros vamos aquí hasta el fondo. Los derechos de los venezolanos no se negocian, ni es en una comisión, ni es en nada. Nosotros recogimos aquí cualquier escenario de que se presentara, de cualquier conflicto, llamamos al país a la calma, la paz, al encuentro. Ese ha sido mi llamado, reiterado. Aquí el país quiere diálogo, sin persecución. Aquí el país quiere respuesta a los planteamientos que se han hecho. Aquí van a juzgarme a mí por convocar al país al ejercicio de sus derechos a los venezolanos. Aquí estamos. Tan sencillo como eso. Aquí estamos. No le tenemos miedo, ni a sus amenazas, ni a todas sus advertencias. Ustedes no van a torcer la verdad. No hay forma que la puedan torcer. Esta verdad se va a saber. Y ahí es donde queremos nosotros también acceder a un exhorto, emplazar. Señores del Consejo Nacional Electoral. Ustedes le dijeron al país y al mundo que aquí se iba a realizar una auditoría. Nosotros esperamos hasta el día de mañana. No vamos a esperar más tiempo. Hasta el día de mañana ustedes hablaron. De que la auditoría arrancaba esta semana. Mañana es jueves. Los venezolanos no vamos a dejar que ustedes jueguen con nosotros, se burlen de nosotros. Igualmente los países que fueron informados. Hubo una cumbre en Lima. Donde el documento que se aprobó en UNASUR. Fue sobre la base de una auditoría que acordó el Consejo Nacional Electoral. No sobre la base de algo que no estaba acordado. No quedó en el aire. Y estamos informando también a todos los países. Aquí se acordó una auditoría. En la auditoría nosotros no aceptamos una auditoría. Ni Chucuta ni una mamarrachada. Y hasta mañana. Esperamos, señores del Consejo Nacional Electoral. Nosotros queremos respuesta. Nosotros hemos pedido, además, esto no es una conciliación de papeles. Y eso es importante que nuestro pueblo sepa de qué se trata una auditoría. Es la revisión de los instrumentos de votación. Usted no va, cuando usted vota y sale el papel y lo mete en la caja y usted después firma el cuaderno. Eso no es un cuaderno de cortesía. Ni que usted está firmando un cuaderno donde usted firma allí como constancia que votó y coloca su huella. Y la auditoría significa tener acceso a los cuadernos de votación. Revisarlos. Hay precedentes, además, en nuestro país. Recordemos las elecciones primarias. ¿Cómo fueron las elecciones primarias? La decisión que tomó el tribunal de tener acceso a los cuadernos. Y fue multada, además, la señora Albanes. Porque había, dentro de un proceso interno, había unas reglas. Y las reglas contemplaban, entre otras cosas, la destrucción de ese material electoral. Para evitar listas como las que conocemos en nuestro país. Y como eso se había hecho, fue multada a la presidenta de esa comisión. Que era un proceso interno de la mesa a la unidad. Y tenemos también el caso del revocatorio con las firmas. Por cierto, uno de estos señores era lo que hablaba de una duda razonable o algo así. Y lo que se habló de firmas planas. Y que la gente tuvo que ir a reafirmar todo eso. Aquí hay precedentes. Entonces, la auditoría es sobre la base de la revisión del cuaderno. El cuaderno de votación tiene que ser revisado. Ahí es donde está. Las incidencias de la huella, las firmas planas. Ahí es donde están las personas que fallecieron y votan. Ahí, ese es el instrumento. Nosotros no vamos a aceptar ni una auditoría chucuta, ni vamos a aceptar una mamarrachada o una burla a los venezolanos. Porque además, la inmensa mayoría de los venezolanos está de acuerdo con que este proceso sea auditado. Eso es una posición mayoritaria del pueblo venezolano. Y del mundo, además. Entonces, nosotros emplazamos al Consejo Nacional Electoral. Hasta mañana, esperamos. No vamos a esperar más. Ustedes asumieron un compromiso. Yo también asumí un compromiso con los venezolanos. Es la hora de cumplir, de ser serios, de honrar.